Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Leidy y si eres nuevo o nueva aquí, te invito a que seas parte de mi bella familia. Lo único que tienes que hacer es darle clic al botón rojo que aparece abajo que dice suscribirse y que también le des clic a la campanita para que así YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Bueno, el día de hoy les traigo un video de decoración. Voy a estar decorando una de las paredes de mi sala. Para esta decoración estoy haciendo colaboración con mi amiga Beba del canal Beba Vlogs 19. Amiga, aquí estoy con mi colaboración. Yo sé que es un poquito tarde, pero más, como dice el dicho, ¿no? Más vale tarde que nunca. Bueno, ahorita les voy a estar enseñando la pared que voy a estar decorando. Bueno, esta es la pared que voy a estar decorando. Les voy a estar enseñando un poquito cómo está ahorita mi sala. Miren, esta es la puerta cuando uno entra. Esta es una de las paredes. Esta es otra que ya está decorada. Y esta todavía no la he decorado. Aquí está la tele, otro sillón, otro espejito. Bueno, así está. Y ahorita les voy a estar mostrando qué es lo que voy a usar para decorar en esta paredes. Pero les quería decir que yo ya me adelanté un poquito y no sé si pueden ver por ahí. Ya clavé unos pequeños clavos porque la verdad está muy pesado este sofá para estarlo moviendo. Y pues yo me quise adelantar esa parte y ya me di más o menos el área en la que yo quiero estar colocando mi decoración. Bueno, lo que voy a estar utilizando para decorar esa pared va a ser esta repisa que es así redonda. Esta la compré en la tienda del Ross. La verdad creo que me costó como 20 dólares. Esta no me costó mi cara, es como, es de madera o no sé, pero parece como madera. También voy a estar poniéndole estas repisas flotantes. De estas tengo dos. Esta la verdad nunca las había usado. Estas las compré en Amazon. Son dos de estas. Dos las que voy a estar utilizando. Y también voy a estarle poniendo a estas repisas flotantes, estas dos macetitas. Café heces. Tienen como unas plantitas aquí. Cafecitas, color crema. La macetita esta parece como... La verdad no sé de qué material, cómo se llama el material. No sé cómo se llama, pero... Como de cerámica, ajá. Las macetas son como de cerámica. Y las plantitas son de plástico. Estas las estuve comprando en la tienda del Target y me salieron en 5 dólares cada una. Y también... Y también voy a estar usando este letrero que dice Hogar. Va a ser muy bonito, la verdad. Con imitación madera también. Aquí de color negrito. Este me salió en 3 dólares. Este lo compré en la tienda del dólar, del dólar general. Bueno, ahora sí. Bueno, ahora sí voy a empezar a decorar mi pared, así que acompáñenme. Bueno, lo primero que voy a estar haciendo es poner este. Está verdad, sí está un poco pesado. Espero que el clavo que puse aguante. Lo voy a estar poniendo aquí en medio. Ok, ahí. Ya quedó centrado. Y a ese lo voy a estar poniendo con este que dice Hogar. Lo voy a estar poniendo aquí. Y ahora voy a estar poniendo mis repisas flotantes. Una en cada lado. Aquí sí me voy a tener que subir al sillón. Ahí. Voy a estar poniendo la otra. Ya quedaron. Y ahora voy a estar poniendo mis macetas. Porque siento que están bien bonitas. Y quedan ahorita ya para la decoración. Yo siento un poco para la decoración que ya viene de otoño. Los colores. No, creo que ya quedó. Les voy a estar mostrando. Para que vean. Cómo es. Qué quedó ahora sí todo. Bueno, chicas. Miren, así es. Cómo quedó ahora. Creo que se ve mejor, la verdad. La pared ya. Como que le da otra vista. Creo que se ve bonito. Entonces cuéntenme en los comentarios. Qué cosita más le podría yo poner a esta pared. Porque la verdad. Como pueden ver. Sí está un poco grande. Y pues poco a poco voy a ir comprándole un poquito más de decoración a esta pared. Bueno, y ahora voy a estar nominando a mi amiga Estela del canal Estela en tu vida. Amiga, te tocó tu turno ahora a ti de que nos enseñes una parte de tu hermoso hogar al que quieras tú decorar y te guste enseñarnos. Bueno, aquí les voy a estar dejando el canal de mi amiga y el de mi amiga Beba Vlogs también en la cajita de descripción por si gustan ir a visitarlas a las dos. Bueno, así es como se ve ahora mi sala. Yo siento que la verdad ahora se ve un poquito más acogedora. Y amiga Beba, muchas gracias por nominarme en esta colaboración. Aquí les voy a estar dejando el canal de ella para que vayan a visitarla. Ella también decoró un área de su casa. Ella decoró, si no mal recuerdo, el área del café. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Y no se te olvide suscribirte y dejar tu like si te gustó y tu comentario. Nos vemos en un siguiente video. Bye.